A ver si nos podemos comunicar con Horacio Duque en Colombia, lo estamos viendo pero no lo escuchamos. Buen día Horacio. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo día hoy. Bien, bien, usted despiertan. Para empezar el gobierno de Duque, de Gustavo Petro digo. Bien, bien, ayer se realizó una posesión simbólica con organizaciones sociales, populares, con los indígenas y con la población afro y con mujeres, con jóvenes cerca a la Casa de Nariño. Y allí el presidente Gustavo Petro ha convocado a una gran asamblea popular. Él ha señalado que él no puede gobernar solo, que él necesita el acompañamiento popular organizado. Y por eso propuso la constitución de una gran asamblea popular nacional y en los departamentos, en las regiones. Porque la gestión que él inicia necesita de la movilización popular para poder hacer frente a la remetida de la ultraderecha que ya se está perfilando desde el Centro Democrático del señor Álvaro Uribe Vélez y desde los núcleos más retardatarios y fachistas de la sociedad colombiana. Hoy hay convocada una gran asamblea popular en el centro de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, en las avenidas adyacentes a la Casa Presidencial. Y la posesión será a las tres de la tarde, ¿no? Así que hay mucha expectativa. Claro, si no tiene el pueblo en la calle a este sistema fachista que hay en Colombia, subvencionado por Estados Unidos y sus bases militares, sus nueve bases militares, con esa asociación entre los narcos y la matanza de líderes que surgen en cada una de las comunidades, sería imposible cambiar nada, ¿no? Sí, 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 ahí el presidente Gustavo Petro ha hecho la propuesta de un gran acuerdo nacional, pues porque él fue elegido con un bloque político denominado el Pacto Histórico y después se amplió a lo que se conoce como el Frente Amplio con otros sectores de la política tradicional e incluso el gobierno también va a contemplar eso para mejorar las correlaciones de fuerza en las instituciones públicas y de acuerdo con eso ir avanzando porque pues hay amenazas de sectores militares que van siendo desplazados como el anterior comandante del ejército que ya salió a convocar algunos actos públicos completamente aislados pero está incitando a los militares para que se opongan y resistan al gobierno de Gustavo Petro El presidente ayer avanzó en la composición de su gabinete, nombró ministra del trabajo a una destacada líder del Partido Comunista que fue presidenta que fue presidenta que fue presidenta de la Federación de Educadores a Gloria Inés Ramírez ha nombrado a una reconocida ambientalista como ministra de Minas y Energía para garantizar todo el tema de la transición energética y a una reconocida líder deportiva como ministra del Deporte y como ministro del Interior a un político que hace parte del Frente Amplio que ayudó a elegir al presidente hoy seguramente vendrá el anuncio de la agenda o por lo menos la formalización de la agenda y la erradicación de los proyectos y la ruta de lo que se ha conocido como la paz total O sea, el gobierno del presidente Petro está proyectando lo que ellos mismos han denominado la paz total Para que se incluyan a todos los grupos Tanto de la insurgencia revolucionaria como el ELN, como las FARC Como la nueva Marquetalia Y también hacer unos acuerdos, no acuerdos, sino unos acogimientos Con los grupos contrainsurgentes de la ultraderecha Que se desprendieron de los antiguos grupos paramilitares Y que han generado violencia en las regiones Esa paz total con el ELN va a implicar un realce de los movimientos sociales Y de los movimientos populares, porque ese es como el punto central del ELN Y también las FARC en las zonas donde tiene presencia Ha colocado como condición central la movilización agraria Y la movilización popular para que se vayan concretando los cambios Frente a una situación muy dramática en términos de pobreza En términos de desempleo y en términos de carencia para millones de colombianos La verdad que estamos muy atentos al proceso colombiano Amamos a Colombia, empezando por Valderrama Y ha caído muy bien en la sociedad argentina la vicepresidenta Francia Muy querida, muy agasajada por Cristina La vicepresidenta argentina, líder en Argentina Y estamos muy temerosos por todos los sistemas de represión que han quedado ahí Toda la mano de obra desocupada que debe haber Y también la costumbre de las Fuerzas Armadas de hacer negocios con el narco De hacer represión, de matar gente, bueno, el grupo de tareas Así que estamos muy cerca tuyo, Duque Estamos muy atentos y con teléfono abierto para ti Bueno, muchas gracias Yo también voy a estar pendiente hoy Y cualquier cosa Pues vamos analizando cómo van avanzando los eventos de hoy Y ya mañana que esto empieza a coger fuerza Y muy bien por Francia Márquez Francia Márquez pues es una mujer afro reconocida líder en la región Donde ella es, que es el Cauca, el Pacífico colombiano Y ella ha generado grandes expectativas entre las mujeres Entre la población afro, entre los indígenas Del Cauca, de Nariño, de los llanos orientales Entonces yo estoy pendiente con ustedes para aportarles lo que se necesite Desde el punto de vista de la información actualizada Horacio, te quería consultar lo siguiente Acá llega, digamos, en Cuentagotas Información de Colombia, de los grandes medios Y siempre se filtra algún crimen, alguna matanza De algún dirigente social, un exguerrillero La pregunta concreta es ¿Corre peligro el acuerdo de paz? ¿O se puede mantener con la asunción de Petro? No, lo que está previsto es que el gobierno retome el acuerdo de paz Con las FARC del 2016 En los componentes que están completamente paralizados Como la reforma rural integral, la reforma agraria En el tema de profundizar la democracia y los derechos políticos Y fortalecer un sujeto político que emerge de la entraña popular Obviamente en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito Y en el tema de las garantías y la protección a los excombatientes Y a los líderes sociales Hay que retomar las medidas de seguridad que se establecieron en el acuerdo del 2016 Y que destruyó el señor Iván Duque Ahora, lo que está planteado es construir un nuevo proceso de paz Porque después de que llegó al gobierno el uribismo con el señor Iván Duque Se volvió a... Reapareció la violencia en un tercer ciclo Con masacres y con exterminio de líderes sociales Y con el asesinato de excombatientes de las FARC Que ya han asesinado a 400 Y en este nuevo ciclo de paz con el ELN Con las FARC Que se apartaron de los acuerdos del 2016 Habrá que abordar nuevos temas Y profundizar esa paz completa Porque esa paz además de ser total Es completa porque incluye la justicia social y la justicia ambiental Y son otros términos La paz que se hizo en La Habana Se montó sobre un lema o sobre un postulado Que era que nada estaba acordado Hasta que todo estuviera acordado Y eso facilitó la trampa y la felonía De la ultraderecha para destruir, manipular el acuerdo de paz Ahora hay un principio y es que lo que se acuerda Se cumple inmediatamente O sea, el gobierno por boca del canciller y del comisionado de paz Han dicho cada acuerdo que se establece y se formaliza Inmediatamente se va ejecutando Para evitar la trampa y la falacia Que ocurrió con el acuerdo de paz de las FARC del 2016 Ese proceso de paz yo creo que va a ser el ingrediente central El ingrediente político Que le va a dar contenido a la política colombiana En la disputa con los sectores de la ultraderecha Con el fascismo militarista Con la propia injerencia norteamericana en la sociedad colombiana Porque al tiempo que se activa un sujeto social O una fuerza o una potencia social con la asamblea popular Desde las instituciones El gobierno con los compromisos que tiene establecido Va a ir desarrollando estos temas que son cruciales Para transformar la sociedad colombiana Para cambiar todo el viejo régimen político De la corrupción, de la violencia, del paramilitarismo De la subordinación a los intereses imperialistas de los Estados Unidos Esto va a cambiar y esto no le cabe en la imaginación A la gente en los términos del cambio A veces la gente no alcanza a medir las dimensiones del cambio Pero el propio liderazgo de Petro empuja Nuevos niveles de ese cambio Y de la intervención directa del pueblo En las transformaciones que se han planteado Desde el programa político del pacto histórico Y desde las plataformas populares Que se vienen agitando con las movilizaciones De los últimos años Con la presencia contundente En la explosión popular del 2021 Por parte del movimiento social Fuerte abrazo compañero La seguimos en cualquier momento Y la mejor de la suerte para el pueblo colombiano Con un enorme abrazo de los compañeros peronistas Bueno, muchas gracias Muy amable, muy gentil Y yo estaré atento a prestar todo el apoyo que ustedes requieran Viva Colombia Viva Perón Viva Gaitán Petro Y viva Petro Sí señor Y Francia Y Francia Márquez Viva Petro Y viva Francia Márquez Y viva el movimiento popular colombiano Y un fuerte abrazo y solidaridad para todos Los compañeros del movimiento peronista de izquierda Y revolucionario Que está abocado a una situación también Bastante crítica en este momento En que se imponen todos los protocolos Del fondo monetario Y del neoliberalismo Llevado a los extremos de locura Que representan los señores Que allí están ubicados en el gobierno Esto también pasará Muchas gracias La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!